Sí, eso es una eliminatoria muy, muy fuerte, muy dura. Una eliminatoria, o podríamos decir, que sería muy buena, sería el final de la Europa de Castellanos en Israel, de táctico, de tensión, de todo. Muy igualada y en la verdad que... ...hacer una situación un poco complicada. He conseguido parar su juego, el juego de Barcelona, que es muy conocido por la velocidad de las muchas opciones que tiene su juego. Se ha limitado mucho y bueno, ahora no sabemos porque está tarde, vamos a ver, vamos a ver si Barcelona es capaz de no haber partido y volver a Barcelona a jugar el quinto. Pero para nosotros no cambia nada sobre el partido del sábado porque vamos a enfrentar el mejor equipo de Europa. Yo creo que es un equipo con una plantilla muy profunda, seguro que es normal, es muy humano que van a llegar el partido cansados. Pero lo bueno que tiene ese equipo, que tiene jugadores que juegan muchos minutos, es decir, en partidos consecutivos, pues tiene una rotación amplia y yo creo que ha demostrado ese equipo que puede jugar y puede ganar partidos contra cualquier condición. Nosotros estamos primero nosotros mismos, quiero que el equipo compite, es lo más importante y vamos a ver durante el partido, llegando, podemos tener opciones o buscar opciones. Al hacer algo bueno lo vamos a intentar. Pero por supuesto será un partido muy complicado en su cancha. ¿Puedes aceptar más el aspecto mental, crees? Sí, más el aspecto mental que el tema físico, seguro. Depende de qué va a pasar hoy. Si pierden, va a ser muy duro para ellos. Un objetivo muy claro, tener un Final Four en Barcelona, pero si ganan igual, van a tener un partido la semana que viene, van a entrar en la Final Four. Seguro van a estar más animados, pero como va la eliminatoria, se gasta mucha energía en el cuerpo, pero en la cabeza igual. Es difícil. No sé si preguntarte, ¿cuál de los dos panoramas prefieres? ¿El del Barça ha cansado pensando en el quinto partido o el del Barça ha alicaído porque ha perdido la Final Four en su casa? Yo no. Lo que prefiero yo es qué va a pasar. Solo Dios sabe qué va a pasar el sábado. ¿Cuál es el mejor para nosotros? Yo creo que las dos cosas son igual. De un caso supongo, no sé, que si ganan hoy, por ejemplo, puede ser que reservan algunos jugadores importantes como Navarro, por ejemplo, el Barrio de Sao, normal. Pero no sé, no te puedo responder, contestarme eso. No sé cuál es mejor. Lo más importante para nosotros, con el trabajo, llegar al partido y intentar hacer nuestro juego. Vamos con los objetivos, los conceptos, en defensa, porque tienes que defender muy bien contra ellos, muy bien, muy duro. Y en ataque, cuidar el balón, porque es un equipo que una de las cualidades que tiene en su defensa es que tiene una capacidad de romper los balones, usan mucho las manos y ahí aprovechan el campo abierto y producen muchos puntos en transición al contraataque. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, estar muy inteligentes en el ataque, cuidar el balón, mover el balón muy rápido y tener una de las mejores opciones por el tiro. Es importante controlar la pintura. Aquí hemos hecho un muy buen partido, en el sentido del plan que hemos preparado, con pocos puntos, una defensa muy dura. Hemos controlado muy bien la pintura, rebote en juego interior y podemos hacer lo mismo. Vamos a intentar hacer lo mismo ahí. Teniendo en cuenta sus obligaciones y el buen momento por el que también podéis pasar vosotros, a priori, solo a priori, es un buen momento para intentar allí de una vez por todas. No, no, no. Facilidades de este tipo no suele ser muy habitual en el calendario. Yo creo que no solo por la situación que está Barcelona ahora, la situación sobre la eliminatoria que juega contra Panacinay, pues en los siete partidos que nos faltan, vamos a hacer lo máximo, lo máximo. Quiero decir como entrenador, junto con mis compañeros, con todos los jugadores, acabando la liga, acabando la liga regular, que damos el máximo que podamos dar hacia el final de la temporada para ver cómo vamos a acabar. Es importante. Lo más importante es para un equipo cómo acaba la liga, no cómo empieza la liga. Entonces es el momento. Físicamente el equipo está bien. Yo creo que mentalmente estamos bien. La mentalidad es sobre información, sobre el tema táctico y todo. Están los jugadores mucho mejor que en principio de la temporada, por ejemplo. Y yo creo que como está la liga y todos estamos cerca juntos y un grupo de equipos y más por el objetivo que hemos marcado, es importante. No es importante. Vamos a hacer, no solo importante, vamos a hacer lo máximo, acabar bien la liga. Entonces vamos a luchar todos los partidos. No solo en casa, afuera, por supuesto. Viendo lo apretado que está el calendario de fotos y las salidas son complicadas para Barcelona, luego Basconia, luego tal. ¿Crees que además de asegurar los partidos de casa, el equipo necesitará ganar un partido fuera de los que quedan para...? Yo creo que vamos a hacer el mismo esfuerzo jugando en casa y fuera. Quiero decir, bueno, jugamos Barcelona, si perdemos de 20 no pasa nada y no somos el único equipo que va a perder de 20. ¿No? Y pensamos y pensaremos el partido siguiente, que es el CAE en casa. Tenemos el mismo esfuerzo mental y físico contra el Barcelona, contra el CAE y contra los partidos que tenemos adelante. Para ganar al Barça necesitamos que los 10 jugadores, 11 estén. Sí, bueno, necesitamos, primero, ser sólidos en la defensa. Digo, marcar de un, por qué no, la verdad que sería muy complicado, muy difícil. No quiero decir imposible, pero jugar un marcador alto contra ellos. Bueno, en baloncesto hemos visto cosas, pero lo normal digo, ¿no? Vamos con una normalidad, es decir, que entonces la defensa va a ser un factor importante. Controlar el juego con la defensa, rebote y cuando en ataque, bueno, las situaciones que tenemos para... En la transición y que somos buenos, es decir, bueno, que es una de las virtudes que tenemos, producir bien. Y en el juego estático tenemos que tomar buenas decisiones, el acierto exterior va a ser importante y ser agresivos con el balón. Ser agresivos porque mi equipo tiene jugadores, ¿no? Para ser verticales, para jugar vertical, para hacia la canasta y no solo meter, sacar faltas. Quiero decir, que pones una línea del partido llegando, llegando, digo, el último cuarto para tener opciones. Eso es muy, muy importante. Dices que el equipo está físicamente bien y mentalmente bien. El otro día te preguntaba por algún jugador que parece que está en peor momento. Ya no hay margen para mover la plantilla, te planteas algo... No, no, yo creo que... Sobre Josh, supongo, ¿no? Es la pregunta más... Yo hago un otro. Y no, digo Josh porque, bueno, el puesto de base es importante, por supuesto, ¿no? La verdad que el jugador está trabajando muy bien, está entrenando muy bien. No es un tema que está o totalmente hundido, es decir, bueno, está sufriendo y que no puede respirar o apático, ¿no? Es muy consciente Josh en la situación y yo me voy a repetir. Necesita un partido para soltarse. Porque no veo que hay problemas en los entrenamientos, que solo no salen los partidos, no salen las cosas que él, como jugador, las cosas buenas que tiene, ¿no? Y yo creo que está muy frustrado sobre su tiro y ahí le afecta mucho. Entonces, no es el momento para hacer cambios, creo. Hacer cambios, el equipo tiene una línea, porque después del partido contra Granada he dicho que una cosa es ver una pregunta vuestra, una cosa es ver el equipo, el grupo y otra cosa analizar los jugadores individualmente, ¿no? Entonces, yo valoro más el grupo ahora, la dinámica que tiene el grupo, que si uno o dos jugadores no están bien. Porque el grupo es más fuerte que algunos individuos, ¿no? Individuos, en algunos jugadores. Yo no descarto nada, digo, bueno, hablamos del partido de Barcelona, pero vamos, por el momento no... Edu, ¿está bien? Edu está tocado, está tocado con su tobillo y un poco de líquido, hemos hecho una resonancia. Ayer, bueno, en principio era del entrenamiento, pero tiene que pararse. Y hoy, vamos a ver, no queremos arriesgar si puede, va a entrenar con su ritmo, si no. Igual a Axel, que empezó el entrenar con nosotros ayer. Con la desigencia que tenía contra la tobillo. ¿Alguna pregunta más? ¡Muchas gracias a ti. Gracias.